también es el responsable de elaborar los aplicativos de la evaluación. ¿Quién va a ser, colegas, para que nos pueda poder socializar cómo se debe consignar los resultados de estas evaluaciones en este aplicativo y para qué nos va a servir? En ese contexto, yo les voy a pedir, colegas, toda su atención, tomen anotes, se les ha pedido que puedan ingresar ustedes y, si es posible, con un docente de AIP, de recursos tecnológicos o un colega que tenga el manejo, básicamente, del Excel para que ustedes puedan llenar adecuadamente estos aplicativos que se han compartido con ustedes a través de los WhatsApp grupales de los directivos. Dicho esto, colegas, vamos a declarar por inaugurado este taller de socialización de los aplicativos de elaboración regional de aprendizajes y vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro colega Federico. Federico. Muy buenas tardes, Camilo. Muy buenas tardes, estimados maestros. ¿Logran escucharme, Camilo? Sí, sí, Federico, nos escuchamos claro. Perfecto. Muchas gracias. Bien. En primer lugar, reciban el cordial saludo del director regional de Educación, Edgar Cayo Medina, el saludo también del profesor León Chorreyes Benítez, director de Gestión Pedagógica de la ADRE. Y, pues, me da mucho gusto tener este espacio para poder darles a conocer sobre la funcionalidad del aplicativo, estimados maestros. Y, por favor, si tienen alguna duda, me avisan. Entonces, previamente ya había coordinado con el maestro Camilo y me dice que ya han socializado lo que viene a ser el protocolo, ¿no?, para la evaluación. Y, en todo caso, yo lo que me voy a centrar es en el uso del aplicativo, ¿no?, sobre cómo debemos realizar el correcto llenado y también qué otras opciones nos brinda el aplicativo. Para ello, voy a permitirme compartirles mi pantalla, estimados maestros. Bien, estimados maestros, este, si bien es cierto, este, todavía nos encontramos en pleno proceso de aplicación de las pruebas, ¿no?, dos pruebas por día, matemática y comunicación, y ciencias, este, ciencia y tecnología y ciencias sociales, el segundo día en el nivel secundario, ¿no?, y durante el primer día en el nivel primario, matemática y comunicación, era el orden sugerido. Bien, vamos a ponernos en contexto, entonces. Vamos a suponer que nosotros ya hemos aplicado ya la evaluación a nuestros estudiantes, ¿no?, los estudiantes, lógicamente, han tenido que desarrollar la prueba y luego de desarrollar la prueba han tenido que pasar los resultados a su hojita de respuestas, ¿verdad? Entonces, como ya se ha realizado ese procedimiento, vamos a mostrarles en todo caso ahorita, este, las hojitas de respuesta, ¿no?, son como estas, que el estudiante debía llenar, la UGEL, la fecha, institución educativa, datos del estudiante, apellidos y nombre, sección, número de orden. Lógicamente, el estudiante ha tenido que marcar las alternativas. Yo lo voy a hacer indistintamente, solamente para tomarlo como ejemplo. En todo caso, aquí estoy seleccionando una selección múltiple. Fíjense. Y aquí le voy a dar color. No se mira, maestros. No se visualiza, maestros. Por favor, me confirma. No se visualiza, maestros. A ver, voy a dejar de compartir nuevamente. Se ve, maestro. Ya, gracias por confirmarme. En todo caso, debe ser la conectividad del colega, ¿no? Pero bien. Ya está, ya está, ya está. Sí, ahora sí, 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 sí. Entonces, aquí, este, estábamos viendo que... Sí, Camilo. Porfa, amplíale un poquito la pantalla para que puedan observar. Algunos lo están viendo desde sus celulares. Ya, Camilo, muchas gracias. Ok, gracias. Bien. Entonces, estimados maestros, lo que aquí estoy haciendo es simular lo que el estudiante probablemente ha tenido que realizar y va a tener que realizar en el caso de los faltantes, ¿no? He marcado, ya tengo la ficha de respuestas de un estudiante X, ¿no? El estudiante ha cogido su evaluación, ha marcado sus alternativas y la función que justamente los aplicadores teníamos en este caso era garantizar que esta ficha esté correctamente llenada desde los datos informativos, ¿no? Porque esto va a ser nuestra fuente para que nosotros podamos interactuar con el Excel. Bien, entonces, ya el aplicador, el maestro que ha aplicado la evaluación tiene los resultados, la hoja de respuestas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es irnos a lo que viene a ser el aplicativo, ¿no? En este caso, entre el aplicativo del nivel primario y el nivel secundario, lo único que lo diferencia son las claves, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo, aquí tengo un aplicativo del primer año de secundaria del área de matemática. Entonces, este es el aplicativo. Como ya tengo mi aplicativo y aquí tengo mi hoja de respuestas, fíjense, ¿no? Lo que voy a hacer es pasar toda esta información a este aplicativo. Para ello, vamos a ver una descripción general de este aplicativo. En este caso, ya tenemos este aplicativo para el área de matemática. Ojo, aquí dice primer grado. Estimados maestros, empezando por este, el tema de los grados, quiero recalcar, por favor. En algún momento, algún docente dijo, yo he aplicado en primer grado el área de matemática. Y ese mismo estudiante va a rendir comunicación, va a rendir CIT, va a rendir ciencias sociales. Entonces, para que me facilite el trabajo de sociales, también lo paso aquí, para hacer más rápido el trabajo. Ojo, estimados maestros, si yo realizo ese procedimiento, es equivoco. ¿Por qué? Porque me va a inducir a un error. ¿Cuál va a ser el error? Que las claves que ya cuenta este aplicativo para procesarlo automáticamente, simplemente va a hacer que la evaluación me arroje datos no reales, porque las claves no van a ser las correctas. Es por ello que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el grado y el área. Primer grado, matemática, lleno de matemática. Ojo, no puedo llenar en el aplicativo de matemática, digamos, los resultados de sociales. Sería completamente erróneo, ¿ya? Primera consideración, entonces, estimados maestros. Cada aplicativo debe ser llenado en su área. Si he aplicado matemática, lo lleno en este aplicativo. Listo. Paso número dos. Como nosotros podemos visualizar aquí, tenemos ya los datos precargados. Fíjense, solamente yo voy a tener que llenar el código modular de mi institución para que los datos me aparezcan, ¿no? Y si yo pongo sobre, digamos, sobre este cuadro en el cual me pide el código modular, me aparece una ventanita emergente de ayuda que me dice, recuerde que puede realizar la consulta de códigos modulares a partir de varios criterios en la hoja buscar datos. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo no me recuerdo por algún motivo el código modular de mi institución, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Simplemente debo dirigirme a la hoja buscar datos de IE. Aquí, la tercera hoja, fíjense. En la parte inferior. Buscar datos de IE. Y a partir de ahí, yo puedo llenar cualquier dato en aquí para que a mí me pueda, digamos, mostrar información sobre todo el código modular. Por ejemplo, si es que no me recuerdo absolutamente nada, lo que incluso puedo hacer es buscar y me aparece en la lista de todas las instituciones de la región Ayacucho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he puesto en blanco, ¿no? Ahora, si yo quiero ser más específico y tal vez aquí pongo, digamos, voy a ver si es que hay un colegio que sea Marea Tegui, por ejemplo, Marea Tegui, ¿no? Y le voy a dar clic en buscar Marea Tegui. A ver, José. Fíjense, aquí me aparece varios, José María Arguedas, ¿no? Pero ahora quiero filtrar también por distrito, tal vez, ¿no? O provincia. Voy a ponerle fajal. En todo caso, ¿me pueden dar algún nombre preciso, por favor, de alguna institución que tenemos en Fajardo? Les agradezco. Juan Velasco Alvarado. Ya, Juan Velasco Alvarado. Entonces, en Centro Educativo pongo Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco, por ejemplo, ahí está. Juan Velasco Alvarado. Y me dice que el código modular es 13-55-53, ¿no? 13-50-4-5-3. Ese es el código modular. ¿Qué voy a hacer? Me voy a la primera hoja y aquí pongo el código modular. 13-50-4-5-3. Presiono Enter y fíjense, estimados maestros, me aparecen los datos de la institución. En este caso, la UGEL a la que corresponde, nombre de la institución, provincia, distrito y centro poblado. Estos datos son muy importantes, estimados maestros, porque... Dede, agríalo un poquito para que te puedan ver los datos que has ingresado. Gracias. Entonces, fíjense, estos datos son muy importantes, estimados maestros, ya que desde la ADRE nosotros estamos realizando una tarea de sistematización de información. ¿Para qué? Para que las UGEL puedan, digamos, tener datos reales y a partir de ahí puedan, digamos, implementar algunas estrategias para el próximo año. Porque el objetivo justamente de esta evaluación es que nosotros tengamos un diagnóstico de la situación actual de nuestros estudiantes con miras ya al inicio del próximo año. Entonces, fíjense, a partir del código modular ya me han aparecido la mayoría de los datos. Solamente tendría que llenar aquí el dato del aplicador de la prueba y en esta parte también podría llenar el dato del nombre del director. Por ejemplo, voy a poner como datos del aplicador mis datos. Ayala, Bellido, Federico, Listo. Y en datos del director voy a poner, por ejemplo, los datos de Camilo, ¿no? Del maestro Camilo. Camilo, Listo. Y si deseo, puedo ir poniendo, digamos, los datos de los docentes. ¿En el caso de qué? De que yo voy a sistematizar, digamos, ya los datos a nivel de institución. Pero si es que lo voy a hacer tal vez de una sección nada más, solamente pondría de la sección que corresponde. En este caso voy a simular que yo también soy el docente del primer grado A. Ya, entonces pongo Federico, Listo. Y en un segundo momento nosotros podemos pensar en consolidar la información, digamos, de todo el nivel secundario o mejor dicho, de todo el primer grado del nivel secundario. Y en ese caso sí voy a poder registrar los datos del resto de las secciones, ¿ya? Pero en este caso lo estoy haciendo solamente de una sección. Bueno, entonces, luego de ello, de haber llenado todos estos datos, ojo, tienen que estar completos los datos, maestros. Maestro, una pregunta. Sí. Una pregunta. Sí, maestro, dígame. ¿En caso de sección única? Ya, en caso de sección única se sugiere que pongamos, puede ser la sección A o la sección U, la inicial de única. Cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, aquí nosotros, fíjense, aquí llega hasta la R en todo caso. De preferencia tendríamos que ponerle sección A en caso de que la sección sea única. ¿Ya? Por favor. Para estos casos, entonces ponemos en caso de sección única. Maestro, buenas tardes. En caso... Sí, maestra. Disculpe, buenas tardes. En caso de multigrados... Ya, en caso de multigrado, lo que vamos a hacer es utilizar, digamos, el aplicativo para los grados que corresponden. Por ejemplo, tal vez en un multigrado estoy dictando primer y segundo grado, básicamente en primaria, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el aplicativo de primer grado para el primer grado y el aplicativo de segundo grado para el segundo grado. No es que voy a utilizar, digamos, uno de los aplicativos nada más para un determinado grado, ¿no? Sino sí o sí voy a tener que dividir en un multigrado en dos grupos o en los grupos que tenga, ¿no? Y voy a llenar en el aplicativo de acuerdo al grado. ¿Me dejo entender, maestra? Sí, maestro, gracias. Bien, a usted, maestra. Muchas gracias. Bien, entonces, esa es la primera parte, maestro. Si hubiera alguna duda hasta este punto, por favor, me avisan. De lo contrario, continuamos. Bien, entonces, la segunda parte es, digamos, el correcto llenado ya básicamente de los datos. Buenas tardes, profesor. Una consulta. Maestra, muy buenas tardes. Dígame, maestra. Ahí, ahí donde dice apellidos y nombres del aplicador, yo creo que a lo que tengo entendido va a ser distinto a, digamos, en secundaria a lo que es el docente de área. Digamos, no, ahí dice Federico, pero si Federico es docente de matemática, el aplicador tiene que ser otro docente. Claro, es correcto, maestra, solo que en este caso yo les he puesto como un ejemplo nada más, ¿no? Pero lo correcto, el procedimiento correcto sería que un docente diferente del área sea el docente aplicador. Es por ello que aquí tenemos el registro de los dos nombres, ¿no? Solamente les ponía como ejemplo nada más, tal vez, aquí el nombre, pero en todo caso, lo más adecuado sería que aquí, por ejemplo, el docente de aula sea de otra persona y el aplicador otra persona. En todo caso, aquí le voy a poner, por ejemplo, Silvana, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta, estimados maestros? Sí. Bien, continuamos entonces en esta segunda parte. Fíjense, hay un ligero cambio en relación tal vez a los aplicativos de los años anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha incluido y se ha adaptado tal vez a un sistema que nosotros también estamos implementando en estos días. ¿Para qué? Para hacer de que esta información no solamente se quede en la institución educativa. Porque si bien es cierto, el Excel lo aplicamos, lo llevamos tal vez al colegio, lo tiene el director, lo comparte con los docentes, pero ahí queda. Y no tenemos tal vez el compromiso de los padres de familia. Entonces, hemos estado pensando en esa opción y, como les acabo de comentar, ya tenemos el sistema y seguramente se les va a estar también compartiendo en estos días cómo es el uso, ¿no? Y para qué, con qué finalidad, para que el padre de familia del estudiante pueda acceder a esa dirección, pueda insertar el DNI de su menor hijo y pueda también tener acceso a la información. Entonces, de esa manera se puede, digamos, tratar de incluir al padre en las tareas, ¿para qué? Para que podamos sumar esfuerzos, maestro, padre de familia, ¿no? Ugel, Dre, todos prácticamente y podamos tratar de afianzar o tratar de planificar una estrategia para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, este formato se ha adaptado justamente a ese formato que se tiene y que, para que no sea tan complicado, nosotros podamos hacer un copia y pega nada más y subirlo al sistema, ¿no? Pero bien, eso lo vamos a ver al finalizar el uso de esta aplicación, que es el motivo de esta reunión. Entonces, fíjense, estimados maestros, aquí tenemos DNI del aplicador, ¿no? Bueno, aquí dice aplicador, allá la ha venido Federico, por lo tanto, voy a simular que voy a llenar, digamos, en una institución que tiene solamente 10 estudiantes y aquí pongo 43499304, por ejemplo. Listo, ya tengo ya mi DNI, ¿no? Ahora, el código modular lo tenemos aquí, ¿verdad? 13, 50, 453. Listo, también ya tenemos el código modular. El grado, fíjense, aquí el grado, basta con ponerle tal vez el número. Estoy aplicando a primer grado, pongo 1 de primer grado. La sección, en este caso, me decía un maestro, si es sección única, ¿qué es? Le sugería que pongamos la letra A, por ejemplo, ¿no? La letra A. Y el curso, en este caso, fíjense, nos dice que es de matemática. Por lo tanto, tendré que llenar. Matemática. Listo, ahí tenemos. Hasta ahí, no hay ninguna complicación, estimados maestros. Ahora, lo que vamos a hacer es llenar el DNI de los estudiantes, ¿no? Para este caso, por ejemplo, voy a considerar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tengo el primer DNI, ¿no? Y así sucesivamente puedo, voy a jalarlo nada más para que cambie. Fíjense, ya tengo los DNIs de los estudiantes, ¿no? Estos datos, ¿en base a qué habíamos dicho? En base a la información de la nómina, ¿no? Que nosotros tenemos en la institución educativa. Luego, tenemos apellidos y nombres del estudiante, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a poner, bueno, Gabriel, apellidos, Ayala, Ayala, aquí este, coma, Gabriel. No, aquí, Ayala, aquí este, por ejemplo, Emanuel. Y así sucesivamente podemos poner los nombres de acuerdo a nuestra lista. En este caso, por motivos de no estar digitando tanto, lo voy a copiar nada más, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Esteban. Aquí puedo poner Victoria. Y le voy a poner Jairo. Aquí le pongo, por ejemplo, Gerardo. Aquí le pongo Sofía. Aquí le pongo Mayía. Y le pongo Victoria. Y finalmente aquí le pongo Tano. Listo. Fíjense. Ahí tengo ya la relación de los estudiantes. Y ahora lo que viene, lo que vendríamos a realizar es considerar, es considerar, es considerar las respuestas que el estudiante ha marcado. Fíjense. He llenado parte de la información y aquí ya me está mostrando algo de información. Porque me está diciendo, la primera condición es, yo lleno estos datos y automáticamente ya me cuenta a cero. Fíjense. No respondidas, como no respondidas me está contando y por eso me está botando un nivel de logro, ¿no? Pero si es que yo, digamos, borro todos estos datos, digamos, voy a borrarlo en la parte de adelante. Borro todos estos datos. ¿Qué sucede? Fíjense. Se pone en blanco. Entonces, está condicionado al llenado de datos. Basta que yo llene algunos datos maestros y ya me va contabilizando de que el estudiante está participando ya en la evaluación, pero me está contabilizando como que no ha respondido ninguno todavía, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es pasar toda la información. Fíjense. El primer ejemplo lo vamos a hacer con este ejemplo de esta ficha. Fíjense, a la primera le vamos a dar A. A la segunda le vamos a dar también A. La tercera, B. La cuarta, C. La quinta, es la B. La sexta, es la A. La séptima, viene a ser la B. La octava, viene a ser la C. La novena, viene a ser la B. La décima, viene a ser la A. La onceava, viene a ser la B. La doce, viene a ser la C. Y la trece también. Doce y trece, viene a ser la C. Y seguimos con el llenado de estos datos. En la catorce tenemos la A. Esto voy a poner un poquito más pequeño. A, B, C, ¿no? La catorce, la A. Quince, la B. Dieciséis, la C. Diecisiete, tenemos B, A. Diecisiete, B. Dieciocho, A. Diecinueve, tenemos la B y la C. Diecinueve, la B. Diecinueve, la C. Veintiuno, la B. Veintidós, la A. Veintitrés, la A. Veinticuatro, tenemos la B y la C. Veinticuatro, la B. Y veinticinco, la C. Bien. Ya terminé de registrar una ficha como ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, de este primer estudiante ya me está mostrando su información completa. Me está diciendo cuántas ha respondido en total. Fíjense cuántas, de manera incorrecta, dieciséis, de manera correcta, nueve. Sumados darían veinticinco y no respondida, cero, porque tenemos veinticinco ítems. Y su puntaje alcanzado del estudiante ha sido de ciento cincuenta. Se encuentra en un nivel de logro en inicio. Ahora, estimados maestros, para hacerlo más, más rápido, lo que voy a hacer es ponerle, digamos, le voy a dar B en todas. Listo. Tengo B, le he puesto B a todas. Y fíjense, aquí me aparece dieciséis incorrectas, nueve respuestas correctas, ¿no? Y fíjense, en relación a la primera pregunta, tengo ciento cincuenta puntos y en las demás tengo ciento noventa puntos. Voy a agrandarlo un poquito para que se puedan dar cuenta. Fíjense, un pequeño análisis aquí. Respuestas incorrectas en todas, dieciséis. Respuestas correctas en todas, nueve. No respondidas, cero, porque tenemos veinticinco. Dieciséis más nueve, veinticinco. Pero fíjense, aquí tenemos ciento cincuenta y aquí ciento noventa. ¿Alguien me podría decir por qué la diferencia si hemos marcado la misma cantidad de respuestas correctas e incorrectas? ¿Estará mal el aplicativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué la diferencia de los puntos? Bien. La respuesta estimada es... ¿Está dado en función a las capacidades? Bueno, se acerca, sí. La evaluación está dada en función a capacidades, maestro. Muchas gracias. Pero... ¿Desempeños? Sí, efectivamente. Pero no justificaría el motivo de la diferencia de puntaje que yo trabaje una capacidad o una competencia. O un desempeño específico. ¿Cuál será el motivo? Maestro, buenas tardes. El motivo sería el máximo puntaje para inicio es noventa, el mínimo ciento cincuenta. No sé, yo comprendo de esa forma. Ya, pero mire, maestra, la pregunta es, si aquí ha marcado dieciséis incorrectas y nueve correctas y aquí esa misma cantidad, dieciséis incorrectas y nueve correctas, ¿por qué aquí hay diferencia en el puntaje alcanzado? Maestro, cada desempeño tiene su puntaje, tiene un peso. Ya. Está muy cerca, maestro. Sí, efectivamente. La evaluación o la prueba que se ha aplicado está dada en función a competencias, capacidades, desempeños, ¿no? Pero el motivo de la diferencia es que a cada pregunta se le ha dado una determinada cantidad de puntos. Digamos, existen tres tipos de preguntas en nuestra evaluación. Preguntas de baja demanda cognitiva, de mediana demanda cognitiva y de alta demanda cognitiva. Entonces, en función a esa característica es que algunas preguntas tienen diez puntos, algunas preguntas tienen veinte puntos y algunas preguntas tienen treinta puntos. Es por eso, ¿no? Y estaba muy cerca el maestro, ¿no? Pero eso es dependiendo de la característica netamente de la pregunta, ¿no? Puede, digamos, que en la misma, en el mismo desempeño que he planteado, ¿ya? Hagan dos preguntas, pero una de ellas puede ser, digamos, de baja demanda cognitiva y el otro de mediana demanda o de alta demanda, lo cual va a hacer que esas dos preguntas tengan valoraciones diferentes, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual la diferencia que tenemos en el puntaje alcanzado, estimados maestros. Pero, sin embargo, en el nivel de logro todavía se encuentran en inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque también se acerca a lo que la maestra nos comentaba, ¿no? Aquí nosotros en la segunda hoja, fíjense, voy a adelantarme un poquito, en la segunda hoja, que es la hoja de reportes, lo que dijo el maestro aquí está, en la matriz de consistencia o en la tabla de consistencia, ¿no? En la cual nosotros tenemos competencia, capacidad, desempeño, y tenemos también los ítems y lo que les he complementado, demanda cognitiva, peso y clave, ¿no? Entonces, en la demanda cognitiva, fíjense, nosotros vamos a identificar que hay de alta demanda cognitiva, baja demanda cognitiva y aquí de media demanda cognitiva. Y en función a ello, fíjense, tenemos aquí 30 puntos, 10 puntos, ¿no? Y 20 puntos, ¿no? Las de alta, 30 puntos, las de baja, 10 puntos, y las de media, 20 puntos. Ahora, este, yendo al análisis de por qué se encuentran, cuando hay una diferencia, digamos, de puntaje, por qué se encuentran ambos en inicio. Fíjense, aquí nosotros hemos trabajado con 5 niveles de logros. Previo al inicio, que corresponde de 0 a 100, en inicio de 110 a 200, en proceso de 210 a 300, satisfactorio de 310 a 400, y finalmente destacado de 410 a 500. Entonces, los estudiantes que han alcanzado el mínimo ha sido 150, el máximo ha sido 190, no han alcanzado a, digamos, 210, porque si hubieran alcanzado 210, en ese intervalo de 210 a 300 estarían en proceso, ¿no? Y como están en este intervalo de 110 a 200, o sea, 150 y 190, se encuentran en inicio, ¿no? Ese es el motivo por el cual se encuentran todos en inicio, por la cantidad de puntaje alcanzado, ¿no? Entonces, aquí fíjense, estimados maestros, ya para un análisis que nosotros podríamos hacer, ¿no?, en nuestra institución, es a nivel individual, ¿no? ¿Cuántas han marcado, digamos, la mayoría de mis estudiantes de manera incorrecta y cuántas de manera correcta? Pero, terminado de realizar esta acción, justamente, es que nosotros, fíjense, tenemos que garantizar que toda la información esté llena, este, estimados maestros. Fíjense, yo le voy a quitar, por ejemplo, aquí la sección, para que se note, le voy a quitar en la primera, o en los dos primeros estudiantes, en los tres, ¿ya? Le voy a quitar la sección, fíjense, ¿qué sucede? Ya no me muestra puntaje ni nivel de logro, ¿no? Entonces, está condicionado a que el 100% de información esté llenado para que nosotros podamos ver la información completa, estimados maestros, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta en el proceso de llenado del aplicativo de Excel, ¿no? Entonces, sugerencia, todos los campos que nos piden deben estar llenados al 100%. Luego, me iré a la segunda página del Excel, en el cual nosotros, fíjense, vamos a encontrar los resultados del área de matemática, ¿no? Y esta información es información básica que me está jalando de la primera hoja, ¿no? UGEL, institución, código modular, provincia, distrito, ¿no? Nombre del director. Y aquí hay una opción que dice sección, todos. ¿Por qué? Porque cuando está todos, y eso les he dicho que vamos a ver también ese caso, nosotros aquí podríamos seleccionar solamente la sección. Por ejemplo, le voy a seleccionar sección N. Fíjense, me aparece cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no he puesto una sección cero, pero sí he puesto una sección A, ¿no? Entonces, como he puesto una sección A, ahí está, me aparece la información, ¿no? Repito, un poquito lo voy a disminuir al tamaño. Bien, si esto le pongo sección B, fíjense, no me aparece ninguna información. ¿Por qué? Porque la sección que he puesto aquí es la A. Entonces, puedo hacer dándole clic en la A para que me muestre la información, o dándole clic en todos, ¿no? Ahí está la información. Bien, entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, estimados maestros. Bien, aquí tenemos, entonces, cinco estudiantes registrados. Hemos registrado a cinco estudiantes. De esos cinco, perdón, once estudiantes registrados aquí. De esos once registrados, los once tienen que estar aquí, ¿no? En este cuadro, fíjense. Total de estudiantes que han rendido la prueba son once. Dice, ojo, si es que yo pongo, ojo, con solo poner los datos de un determinado estudiante y seleccionar su sección, ¿ya? ¿Qué va a suceder aquí? Me va a contabilizar como que el estudiante ha rendido la prueba, pero no ha marcado ninguna, ¿no? Y que no me haya marcado ninguna es porque tal vez el estudiante tenía problemas, estaba pensando y ha decidido no desarrollar el examen, pero sí ha participado, ¿no? Es por ello que si nosotros tenemos el caso de que tengo, digamos, diez estudiantes, pero solamente ocho han venido a rendir el examen, solo considero a los ocho. Porque si no, esos dos estudiantes que no han venido, me va a sesgar la información teniéndolo con una tendencia a la baja, ¿no? Me va a botar resultados negativos del estudiante, porque lo va a tomar, la aplicación lo va a considerar como que ha participado de la prueba, pero no ha respondido ninguna pregunta, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es una situación que debemos tomarlo en cuenta, estimados maestros. Bien. Entonces, aquí hemos dicho tengo, fíjense, la lista de once estudiantes, por lo tanto, aquí el resultado es también de los once estudiantes, ¿no? Eso también lo podríamos visualizar aquí, donde dice número, tenemos hasta el número once, ¿no? Entonces, aquí hay once estudiantes, de los cuales me dice, mi cuadrito, aquí está el cuadro, me dice que el cien por ciento de mis estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, ¿no? Se encuentran en el nivel inicio. Entonces, de esa manera es como podemos interpretar. Vamos a modificar un poquito los datos aquí y le voy a poner, en algunos casos, digamos, sí, listo. Aquí ya tenemos, bueno, seguimos teniendo esa cantidad. Aquí lo voy a poner, digamos, a un grupo le voy a poner solamente A, a otro grupo solamente B. Vamos a agarrar tres estudiantes, a los cuales les voy a poner A. Tres estudiantes, a los cuales les voy a poner netamente B. C, y aquí D. Listo. Entonces, aquí sí, probablemente, fíjense, tengo también estudiantes en previo al inicio, ¿no? Entonces, aquí automáticamente mi cuadrito se acaba de modificar. Tengo estudiantes previo al inicio y en inicio. De los 11 estudiantes me dice que 5 están en previo al inicio, 6 en inicio. Eso representa el 45.4 y el 54.5 de mis estudiantes, respectivamente, ¿no? Es alguna información que de alguna manera nos puede dar un panorama general. Pero, ojo, aquí viene el trabajo que los maestros debemos realizar. Fíjense, es prácticamente un análisis de esta página, ya que aquí nos muestra ya de manera más minuciosa, ¿no? De los 11 estudiantes que han participado, fíjense, 4 han respondido la pregunta número 1 de manera correcta y 7 de manera incorrecta. La pregunta 2, 3 han respondido de manera correcta, 8 de manera incorrecta. La pregunta 3, 2 han respondido de manera correcta y 9 de manera incorrecta. Y así sucesivamente, ¿no, maestros? Pero, sin embargo, este gráfico nos da una apreciación más rápida, más fácil de poderlas interpretar. Incluso aquí lo que voy a hacer es borrar, digamos, la mitad de las preguntas aquí. Y entonces, fíjense, cuando lo he borrado me ha aparecido verde. ¿Por qué? Porque aquí me dice respuestas correctas, respuestas incorrectas y las no marcadas, ¿no? Me dice que en la pregunta 1 solamente el 18.2% ha marcado de manera correcta y el 63.6% de manera incorrecta. Es preocupante, pero lo que a mí me preocuparía más todavía es quienes no han marcado nada. Porque, digamos, si yo tengo una pregunta y en esa pregunta la mayoría ha fallado y otros no han respondido, entonces es algo que debemos decir que está sucediendo, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer con esta pregunta, por ejemplo, es irme aquí a la matriz. La pregunta 1 me dice. Entonces voy y aquí voy a realizar el análisis, ¿no? Aquí está la pregunta 1. Me dice que la competencia era cantidad. La capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas y el desempeño era establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar cantidades, las transforma en expresiones numéricas e incluyen operaciones de sustracción con números enteros. Nos dice que es la primera pregunta y nos dice que es una pregunta de alta demanda cognitiva. Entonces, tal vez por ahí, ¿no? Como ha sido una pregunta de alta demanda cognitiva, allá los estudiantes los ha inducido al error a través de los estudiantes, ¿no? Pero podrían darse los casos en que tal vez la pregunta era de baja demanda cognitiva. Y entonces ahí tendríamos que ir haciendo una reflexión y tal vez buscando, ir buscando alguna estrategia, tanto a nivel personal como docente, o tal vez a nivel de manera organizada en la institución, o tal vez como aliado con la UGEL, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que esos estudiantes que tienen dificultades en esta competencia de cantidad, en esta capacidad de traduce cantidades, ¿qué puedo hacer? Probablemente buscar, digamos, otros insumos. Y justamente el objetivo que nosotros tenemos es que los cuadernillos nos sirvan también como una herramienta pedagógica a los maestros, ya que se va a quedar custodiado en la institución y nosotros podemos solicitarlo como docentes para tal vez desarrollar esos temas también, esos ejercicios también, juntamente con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense, de esa manera es como nosotros debemos hacer el correcto y llenado, estimados maestros, ¿ya? Y también el análisis y también podríamos utilizar como un recurso en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Bien, estimados maestros, eso es lo que corresponde al aplicativo. Si tuvieran alguna dificultad, alguna duda, por favor, estoy presto a poderlos escuchar y a poderles contestar. ¿No hay consultas, estimados maestros? Maestro, disculpe, ¿dónde está? Maestro. Mi internet tampoco debe ser, está bajo la señal. No, no he podido observar todo lo que usted ha explicado, solo estoy escuchando. Bien, maestro. Trate de interactuar. Seguramente ya han visto y ya como yo estaré también apoyándome. Claro. Más o menos tiene una idea de cómo se va a llenar el aplicativo. Claro, le muestro nuevamente de un ejemplo, maestro, o usted trata de interactuar en todo caso y si tiene alguna dificultad, me avisa nada más y yo le apoyo. Maestro, buenas tardes. Sí, maestro, buenas, dígame. Sí, maestro, igual problema tengo acá por Guambo, la red me parece que no está bien, está constante fallando y no se ha escuchado bien, tampoco la ventana, la pantalla no se movía cuando usted explicaba. Entonces, sería mejor que nos den un ejemplito siquiera de un alumno y mandarnos en el PPT, por favor. Ok, maestro, vamos a incluirlo entonces en el PPT, ya, no hay problema. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte, ¿no? Que era en el caso de que yo, digamos, soy directivo de la institución y estoy tratando de consolidar tal vez toda la información del grado, ¿no? O sea, tengo varias secciones de un mismo grado y en ese caso me permitiría trabajar de esa manera este aplicativo, por supuesto, ¿no? Habíamos dicho que aquí nos permite poner varias secciones, por lo tanto puedo seguir cargando la sección B, la sección C y la única diferencia va a ser que aquí nosotros vamos a tener que seleccionar la sección que deseemos para que nos pueda mostrar la información deseada, ¿no? Y lo otro que también quería compartirles, estimados maestros, ya, es sobre este sistema, fíjense. Aquí voy a compartir... Voy a compartir aquí esta dirección. Ya, esta dirección, ¿no? Es HTTPS 2.2 backslash. Nos dice era2022.dgpdre.pe Esa es la dirección de la plataforma que les había comentado inicialmente. Y, como les digo, en estos días se les va a estar también socializando sobre el uso de ello, porque esta es la aplicación a la cual nosotros vamos a tener que cargar esa información del aplicativo. Esta información que nosotros hemos cargado aquí la vamos a cargar a este sistema. ¿De qué manera? Fíjense. Voy a copiar esta página y lo voy a pegar en un navegador. Fíjense. Aquí tengo... Me pide un usuario y una contraseña. Parece que... A ver, a ver, a ver. Voy a tratar de acceder con mi... Aquí. Me pide un usuario y una contraseña. Fíjense, tengo el usuario, tengo la contraseña. Le doy clic en aceptar, ¿no? Por el momento, en un primer momento, ahorita, el sistema, lo único que nos va a permitir es hacer una carga masiva. O sea, hay un formatito que se les va a compartir. Si no me equivoco, el formato está aquí. Directorio primaria, directorio carga masiva. ¿Ya? Y también va a estar colgada en la misma página. Fíjense, voy a descargar esta carga masiva. Y este es el formato que les decía. De acuerdo a este formato es que sea adecuado el aplicativo, ¿no? Nosotros vamos a llenar toda esta información. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente, a través de la opción carga masiva, o sea, a través de esta opción, seleccionar archivo, voy a seleccionar ese formatito y lo voy a subir. Subido eso, cuando tengamos el 100% de la información, se les va a habilitar para que ustedes o los padres de familia puedan hacer las consultas y tener en tiempo real también los resultados de esta evaluación, tanto a nivel personal del estudiante, a nivel tal vez de la institución educativa, a nivel de la UGEL, ¿no? Y de esa manera podamos nosotros tener la información y sobre todo hacer una reflexión y planificar estrategias, ¿no? Para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, estimados maestros, eso vendría a ser respecto a la socialización del aplicativo, el correcto llenado del aplicativo. Y de todas maneras se va a tomar la sugerencia de los maestros, en el sentido de que se va a tratar de, en todo caso, compartir un tutorial, ¿no? En el cual nosotros vamos a explicar de qué manera podemos utilizar este Excel y también de qué manera podemos hacer la carga masiva al sistema que tenemos, ¿no? Para esto, fíjense, si yo quiero copiar toda esta información al Excel que les he dicho, ¿no? Desde aquí basta con que yo realice una copia, fíjense, copio esto y simplemente tendré que pegarlo en esta hoja, ¿no? Simplemente a través de un pegado especial, está bloqueado esta parte. Entonces, a ver, aquí. Vamos aquí. Y desde la pregunta 1, o bueno, desde los datos en realidad, ¿no? Podemos realizar el copia y pegado especial para simplificar, digamos, esfuerzos. Y de esa manera nosotros este archivo tendríamos que subirlo a través de esta página que ya se les ha compartido, ¿no? Bien, estimados maestros, si tuvieran alguna duda, por favor, pregunten. Y si no tuvieran dudas, bueno, será otra oportunidad. Y gracias por su atención a cada uno de ustedes. Maestro, una preguntita. Al respecto de la carga masiva, ¿va a ser de las cuatro áreas ya en el nivel secundario? ¿O ahí vamos a ir cargando masivamente primero esta evaluación de matemática y comunicación y en otra carga masiva va sociales con CIT? La carga masiva va a ser por áreas, maestra. Digamos, si yo he aplicado las cuatro pruebas, tengo que hacer la carga masiva. Lo que sí me va a permitir es hacer la carga de diferentes secciones en un solo archivo, pero me va a permitir también hacer la carga por cada área. O sea, no voy a poder cargar las cuatro áreas en un solo archivo, sino va a ser por área. Ok, maestro, muchas gracias. Ok, maestra, a usted, muchas gracias. Maestro, buenas tardes. Tengo otra pregunta. ¿El plazo, maestro, para poder realizar la carga? Bueno, el plazo de todas maneras se va a ampliar. Me imagino que ya la UGEL les va a dar a conocer hasta cuándo se puede realizar la carga masiva, ¿no? En este caso me imagino que va a poder ser durante el transcurso de esta semana, en el caso de los que ya han aplicado, ¿no? Pero la UGEL les va a poner en conocimiento hasta cuándo es la fecha límite para poder hacer la carga de las aplicaciones. Gracias, maestra. Ok, maestra. Buenas tardes con todo de la sala. También tengo una duda. El director va a consolidar de todos los grados, ¿no es cierto? Claro, maestra. El director o tal vez el personal que asigne, ¿no? Ahí mismo el aplicativo se va a llenar de los otros grados también, ¿no? Cada grado tiene su aplicativo, maestra. Porque las claves, les repito, cada grado tiene una clave diferente. Digamos, si en la primera pregunta de primer grado la respuesta en matemática era la A, en el segundo grado, en el mismo área que es matemática, no necesariamente va a ser la A, puede ser la B. Entonces, la carga de los datos se tiene que hacer en cada aplicativo que corresponde. Porque si yo lo hago, digamos, en un mismo aplicativo, simplemente me va a arrojar datos erróneos. Ok, gracias. Bien, maestra. Profesor, una consulta. Sí, maestro, adelante. Pregúntenme. Sí, maestro. Aló. Respecto todavía, no, hasta el momento falta lo que es la plantilla del área de CIT y Ciencias Sociales en nivel secundario. Bien, maestro. Seguramente en el transcurso de unos minutos se les va a estar haciendo llegar, porque ya prácticamente se han compartido también las aplicaciones, ¿no? Y seguramente ya se les va a estar haciendo llegar. Solamente es cuestión de un poquito de paciencia. El aplicativo se ha compartido ya, si no me equivoco, a eso de la una de la tarde. Sí, maestro, adelante. Maestro, no sé si me escucha o no, consulta. Sí, maestro, diga. Ya, con el ejemplo que usted nos ha dado. Por ejemplo, tenemos 11 estudiantes matriculados, de los cuales uno no se ha presentado. Ese alumno, uno que no se ha presentado, está de acuerdo al número de orden en el numeral 7, por decir. Entonces, ¿ese numeral 7 dejamos en blanco lo que le corresponde o se presentará problemas? O dejamos el número 11 último en blanco. ¿Cuál es la mejor forma? En este caso, como el estudiante no se ha presentado, simplemente no lo consideramos en la lista. No lo consideramos en la lista. Ahí, ahí, ahí. Listo. Ok, maestro. Solamente los que participaron. Solamente consideramos a los que han participado, exacto. Adelante, maestra. Sí, maestro. ¿Me escuchan otra pregunta? Sí, por favor, en orden, preguntamos. Sí, tenemos también en algunas instituciones estudiantes con necesidades especiales. Y para ellos, pues, no ha venido la prueba. También igual no se le considerará ya, ¿no, maestro? Sí, en este caso, si el estudiante ha venido a rendir la prueba, no lo vamos a excluir. Puede rendir la prueba, ¿no? Pero para el llenado en el aplicativo no lo consideramos. Porque para ellos me parece que hay una propuesta de ir trabajando y también ir considerando algunas evaluaciones. Pero en este proceso todavía no ha habido esa oportunidad de considerarlos. Entonces, si el estudiante viene a la institución, no es que dejamos de atenderlo, sino o le damos una actividad alterna o puede participar de la evaluación, pero no lo consideramos para los resultados. Ya, maestro, gracias. Ok, maestro. Buenas tardes, señora. Disculpa, una consulta. Bueno, en segundo grado he revisado la prueba y he comparado con las claves que están en el aplicativo y hay tres preguntas o tres respuestas erróneas. En ese caso, ¿cómo se va a considerarse? ¿Tomarán en cuenta lo que están las respuestas en el aplicativo, no? En este caso se toma las respuestas del aplicativo, pero dando a conocer cuáles son esas preguntas y respuestas que a su parecer les ha salido, ¿no? ¿Para qué? Para derivarlo al área que ha formulado la pregunta y ellos puedan, digamos, manifestarse también y aclarar, ¿no? Porque no debemos tener la duda de que está mal o probablemente esté mal, ¿no? Si es que está mal, seguramente se va a tener que pronunciar y hacer el área correspondiente, ¿no? Pero dándole a conocer de que efectivamente ha habido tal vez un error humano, no sé, un error tipográfico, ¿no? Y por ese motivo no se encuentra la alternativa. Pero en todos casos, de caso contrario, tendrá que aclarar, ¿no? Y decir, la respuesta sí está bien, ¿no? Para que justamente todos dé dado en el marco de la transparencia y las cosas estén claras. Ya, pero en este caso, ¿con qué documento hay que hacer conocer a la UGEL o habrá que hacer un informe o algo, ¿no? Puede también alertarnos, o sea, de manera preliminar, solamente a través de una llamada a la ADRE o a la UGEL, ¿no? Y ellos nos van a, seguramente, también comunicar para que, como le digo, el área responsable pueda hacer la revisión. En todo caso, tal vez me puede ir adelantando. ¿De qué grado me dice, maestra, segundo grado? De segundo, segundo grado de primaria. Ya. Ah, no, 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 me equivoco, me equivoco. En primer grado, en primer grado, en matemática. ¿En primaria? Sí, señor. Ya, en primer grado de primaria, matemática, me dice, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué preguntas, maestra? A ver, voy a, está uno, está en cinco, número este, cinco, el otro está en dieciséis, el otro no me acuerdo. Ahorita voy a. En todo caso, le voy a facilitar mi número telefónico y me lo dice de manera directa o, en todo caso, lo reporta a la UGEL, por favor. Ya, está bien, señor. Gracias. Ok, maestra, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, maestra. En número 25, hay un número. Gracias. Buenas tardes a todos los pacientes. Muy buenas tardes. Quería consultarle, con respecto a lo que nos decía, hay una plataforma, creo que es un sistema, está observando que es ingresado con un usuario y una contraseña. En este caso, ¿con qué usuario y contraseña van a ingresarlos? Para que puedan hacer la carga, sí o sí van a tener usuarios. Justamente en estos días, como les digo, se está planificando ello. Yo les he adelantado nada más, más o menos cómo va a ser el sistema, ¿no? Y se va a coordinar con la UGEL para poderles hacer llegar también los usuarios a los responsables, probablemente a los directores de las instituciones, ¿no? Y en el caso de hacer las consultas, no va a ser necesario loguearse. Solamente hay que insertar el TNI del estudiante, nada más. Ya, gracias. Profesor Silo, una consulta. Verán te decía que, por ejemplo, el de secundaria, ¿se tiene que enviar a los especialistas, maestro? ¿Vamos a enviarlo o solamente vamos a llenar al aplicativo en este caso? Sí, colegas, muy buenas tardes. Vamos a ir precisando algunos aspectos antes de poder culminar esta reunión. Los aplicativos, una vez que ustedes hayan concluido, por ejemplo, a nivel primaria. Profesora Maribel, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Ya. Por ejemplo, ¿terminan a nivel primaria? El día de hoy han terminado. Están pasando ya la información al aplicativo. Una vez que terminen, colegas, lo envían a través de los WhatsApp personales de los especialistas. No le envíen al WhatsApp grupal, porque en el WhatsApp grupal se puede prestar a muchas situaciones los resultados. Y sería mejor que lo envíen al WhatsApp personal en el caso de primaria del profesor Rómulo, del profesor Francisco o de la profesora Berta. Cualesquiera que ustedes puedan y le comuniquen el envío de los aplicativos. En el caso de secundaria similar, el día de hoy han evaluado matemática y comunicación y el día de mañana evalúan CIT y ciencias sociales. Una vez que tengan los resultados, de igual forma se lo envían a los especialistas de cada nivel. En el caso de la zona sur, está a cargo del profesor Waldir y en la zona norte está a cargo del profesor Guzmán. Respectivamente a esos colegas, le envían sus aplicativos. También al WhatsApp personal. En el caso de la carga masiva, todavía no tenemos precisiones. La Dirección Regional de Educación, todavía y similar a esto, nos hará una reunión de coordinación para poder establecer cronogramas y subir la información correspondiente. Todavía no tenemos precisiones acerca de la carga masiva. En relación a los aplicativos, sí, a la una de la tarde nos acaba de enviar la Dirección Regional de Educación. En este momento voy a proceder a descargarlo y reenviarlo a cada uno de los WhatsApp. En este caso, tanto de primaria, en el caso de secundaria. Teniendo en cuenta, colega, que nosotros también estamos en campo, estamos monitoreando la aplicación de esta evaluación y hemos regresado cinco minutos antes de las tres de la tarde. ¿Alguna consulta adicional, colegas? Maestro Camilo, colegas, buenas tardes. Mi consulta es de que el maestro Rómulo nos había compartido el aplicativo y algunos ya estamos ingresando y ahora usted dice que nos va a reenviar. ¿Y algo va a variar, maestro Camilo? No, maestro, en el caso de secundaria, hemos dicho, en el caso de primaria ya tienen los dos aplicativos. Falta de secundaria nada más, ciencias de tecnología y ciencias sociales. ¿Alguna pregunta adicional, colegas? No habiendo preguntas, en este caso vamos a agradecer a nuestro colega Federico de la Dirección Regional de Educación, quien también está asignado a nuestra UGER para poder hacer las coordinaciones en relación a la evaluación regional de aprendizajes y también resaltar en él todo el esfuerzo de los aplicativos. Está a cargo de nuestro maestro Federico. Maestra Elizabeth, antes de poder dar por concluido. Adelante. Sí, maestro. Y a todos los presentes en sala, muy buenas tardes. Disculpe, yo por tema de señal recién acabo de ingresar. Solamente algo pequeñito, maestro. En relación a secundaria, los aplicativos que usted nos ha mandado son de dos áreas. Esos entiendo yo que ya los debemos trabajar. Esa sería una consulta. Y una vez terminada ese llenado, debemos remitirlo a nuestros especialistas, ¿verdad? ¿Algo más hay, aparte de este protocolo a cumplir, por favor, maestro? Sí, maestra, es lo correcto. El día de hoy han terminado matemática y comunicación. Ya tienen que ir registrando ya esa información en los aplicativos. Y en cuestión de cinco minutos les estoy enviando los aplicativos de ciencia y tecnología y ciencias sociales en el caso de nivel secundario, precisando. Y mañana hacemos el mismo trabajo y lo reenviamos también a los colegas de secundario. Muchas gracias, maestro. Eso lo hago. Con todo caso, colegas, vamos a dar por concluida esta asistencia técnica acerca del llenado de los aplicativos de elaboración regional de aprendizaje, quedando pendiente todavía y comprometiendo a nuestro colega y amigo Federico para que cuando se tengan las precisiones exactas de la carga masiva a la página web, o al enlace web que se ha generado para la consolidación de esta información. Muchas gracias, colegas, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Federico. Bien, maestro Camilo, muchas gracias a ustedes, gracias a los maestros por ese tiempo y esa predisposición y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Ok, gracias, colegas. Estamos bien.